A la hora de ornamentar un acuario es muy importante tener en cuenta dos factores como son la luz y el CO2, ya que estos van a ser básicos para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis y no tener que estar reemplazando plantas constantemente. Es muy importante no tener la luz encendida durante más de ocho horas al día, ya que vamos a tener un proceso completamente contrario a lo que se trata de mantener estéticamente el acuario, porque vamos a generar sobrepoblación de algas en el acuario. La mayoría de los peces tropicales viven en temperaturas acuáticas de 27 a 29 grados centígrados, temperaturas que no son normales de conseguir en ciudades como Bogotá o Medellín, que las temperaturas de las aguas oscilan entre los 18 grados centígrados y los 23 grados. Es muy importante dotarnos de un buen termostato que nos permita tener este factor ambiental en las óptimas condiciones. Un acuario es bonito siempre y cuando lo tengamos limpio, entonces el agua es recomendable hacer un cambio del 40% por ahí cada 8 o 15 días, dependiendo del tamaño del acuario y de la calidad de filtración que nosotros manejemos. Dentro del acuario hay un sistema biológico que se forma, son unas bacterias aeróbicas que se encargan de descomponer el popó y la comida que se va para el fondo, y si hacemos un gran cambio, un volumen grande de agua, entonces vamos a estar acabando con ese ecosistema y vamos a elevar los niveles de amonio dentro del acuario, dando como resultado el envenenamiento de los peces, entonces no hacer cambios muy grandes de agua.